¡Aaah! ¡Murico! ¿Y ya? ¡Murico! ¿Y ya? ¡Murico! ¿Cómo una loca correa para que mata lo que da tu ladral? ¡Tocí caballara en carnavales? ¿Y ya? ¡Murico! ¿Y ya? ¡Murico! ¿Y ya? ¡Mirca aguanta! ¿Y la patria me mata a un hombre? ¡Mirca aguanta! ¿Y ya? ¡Mirca pasa! ¿Y ya? ¡Mirca pasa! ¿Y ya? ¡Mirca pasa! ¿Y ya? ¡Mirca va! ¿Un rico que va a un tumba con caballa? ¿Y ya? ¡Mirca pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!